hola bienvenidos a todos a este primer taller del año 2022 en el que nos centraremos sobre todo en la rehabilitación cardíaca y la importancia del ejercicio para mantenerse bien en el paciente con insuficiencia cardíaca recordad que a lo largo del año vamos a ir haciendo varios talleres algunos relacionados con la alimentación con las técnicas de relajación y respiración o la sexualidad para los cuales pues ya os iremos contactando esperamos que disfrutéis muchísimo de este primer y tan importante taller del año 2022 seguidamente os mostraremos el entrenamiento físico que estamos desarrollando en el programa de rehabilitación cardíaca de nuestro hospital que está específicamente diseñado para pacientes con insuficiencia cardíaca estos pacientes tradicionalmente habían sido apartados de la actividad física pero los últimos años hemos visto que el entrenamiento físico es una terapia esencial en ellos no sólo mejora su capacidad funcional sino que mejora su calidad de vida y hemos visto incluso que puede disminuir su mortalidad y su morbilidad por tanto es una pieza clave y veréis que está dirigida a cualquier tipo de pacientes con insuficiencia cardíaca siempre que la dosis y la intensidad esté bien prescrita es decir vamos a tener distintos niveles de pacientes pero tenemos ejercicios adaptados para ellos y bueno seguidamente veréis un ejemplo de cada uno de ellos os presentaremos tres testimonios de pacientes que han pasado por nuestro programa de rehabilitación y veréis cómo podéis adaptar este ejercicio a vuestras a vuestras necesidades lo importante es mantenerse activo e intentar empezar y progresar a partir de una cierta intensidad nosotros en el programa como veréis en monitorizamos la intensidad a través de un poco las percepciones que tiene el paciente a la hora de hacer ejercicio lo que se llama escala de borg que va del 0 al 10 veréis que el paciente va dirigiendo un poco las sensaciones que él tiene y además es muy importante los pacientes con insuficiencia cardíaca y en general en cualquier paciente con patología cardiovascular monitorizar la intensidad a través de la frecuencia cardíaca a todos los pacientes le pedimos que tenga un pulsómetro y a través de una frecuencia cardíaca que nosotros determinamos en la visita inicial a través de una prueba de esfuerzo maximal determinamos a través de qué intensidad ellos tienen que entrenar es como os digo una prescripción de ejercicio en un punto del tiempo pero el paciente va a progresar y volvemos otra vez a hacer esta prueba de esfuerzo y volver a prescribir es decir el objetivo es evolucionar mejorar y si el paciente tiene cualquier complicación en su enfermedad siempre podemos volver al principio y volver otra vez a prescribir el ejercicio físico como veréis aquí os mostraremos un ejemplo de todas estas intensidades de cómo lo monitorizamos y espero que os guste el entrenamiento físico y que sobre todo lo lo pongáis en práctica en vuestro día a día pasos laterales intentaremos mantener el equilibrio e ir aumentando la intensidad que en este caso sería la velocidad a medida que lo vayamos controlando piernas a la anchura de las caderas nos sentamos en la silla y nos levantamos intentando no dejar caer el cuerpo nos sentamos en la silla y nos levantamos cuando tengamos un poquito más de forma física intentaremos no sentarnos en la silla para el trabajo de espalda haremos remos y llevaremos las pesas de la rodilla más o menos al pecho o a la cadera juntaremos bien los codos atrás bajaremos bien los hombros inclinaremos el cuerpo hacia delante para el ejercicio de bíceps piernas al ancho de las caderas doblamos los codos y estiramos brazos con un kilo de peso cuando tengamos un poco más de forma física y aguantemos bien el equilibrio podemos ponernos de pie soltar el aire siempre al doblar los codos las estancadas las haremos de manera alterna manteniendo las piernas a la anchura de las caderas podremos apoyarnos en una silla y cuando tengamos un poquito más de estabilidad retiraremos la silla si no tenemos molestia en las rodillas podemos bajar un poquito más para hacer el pectoral abriremos las manos a un poco más de la anchura de los hombros a la altura del pecho el cuerpo tiene que estar en línea de cabeza a pies y dejaremos caer el cuerpo hacia la pared con los talones un poquito elevados al bajar cogeremos el aire en la bajada y soltaremos el aire al empujar los brazos en el ejercicio de marcha iremos incrementando la intensidad a medida de que nos encontremos con más estabilidad incorporando también brazos y aumentando la velocidad intentamos en este ejercicio mantener todo el rato la zona abdominal bien metida como si te estuvieras una cremallera de un pantalón muy estrecho cogemos y soltamos el aire intentamos no hacer balsalva es decir mantener la respiración durante todo el ejercicio cogeremos y soltaremos el aire en el press palov cogeremos la goma de manera horizontal y extenderemos los brazos hacia delante y hacia atrás manteniendo la tensión de la goma alargo toda la columna un ejercicio de equilibrio podríamos levantar un poquito el pie ir aumentando los segundos y con las sentadillas cogeremos un poco de peso a los laterales y bajaremos y subiremos en el ejercicio de espalda cogeremos pesas de dos kilos y llevaremos de rodillas a cadera la pesa doblando un poquito los codos espalda bien estirada para el trabajo de bíceps podemos utilizar una goma de intensidad media o coger pesas soltaremos el aire al doblar el codo y 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 doblamos y estiramos los brazos soltando el aire al estirar intentamos meter un poquito el abdomen y y y y y rodillas, intentando mantener la estabilidad y el equilibrio. Podemos ir a aumentar la intensidad. Aumentaremos la intensidad cambiando la goma. Intentamos mantener la espalda recta. Doblaremos los codos hacia delante, doblamos los codos y hacia arriba y doblamos los codos y hacia abajo. Haremos los jumping jacks arriba y abajo, abriendo y cerrando piernas y brazos. En la sentadilla de nivel avanzado utilizaremos una goma. Podemos hacer ejercicios frontales y laterales incorporándolos en la sentadilla. En el ritmo nivel avanzado combinaremos sentadilla con ritmo en pared. En el bíceps mantenemos los codos bien arriba y el cuerpo bien estirado. En la zancada alterna lo podemos hacer con carga, estirando bien la columna. E incluso si tenemos buen equilibrio podemos incorporar un giro. Para el pectoral podemos colocar las rodillas apoyadas. y cuando tengamos un poquito más de intensidad y de control del cuerpo incluso podemos hacerlo con piernas extendidas. Con una intensidad un poco más intensa que en el nivel básico. y ir aumentando, ir aumentando, ir aumentando, ir aumentando hasta hacer un skipping rápido. En la plancha del nivel más medio sería con una silla, abriendo y cerrando piernas, por ejemplo. El nivel máximo de este ejercicio sería estirar una rodilla, estirar la otra rodilla, bajo y bajo. Siempre manteniendo la zona abdominal muy conectada. Alargando bien la columna, metiendo el abdomen. En este último ejercicio de Prespaloff, aumentamos la intensidad incorporando otro grupo muscular al ejercicio inicial. En el 2017 me diagnosticaron una insuficiencia cardíaco debido a la obstrucción de vena de las arterias. y entonces me realizaron una intervención. Como consecuencia me recomendaron una dieta muy estricta, sin sal, sin azúcar y sin nada. Estuve inmersa en un programa de ejercicios que logró mejorarme bastante porque yo, incluso después de operada, me ahogaba. Y al terminar la serie de ejercicios, yo noté mucha mejoría, cosa que he seguido manteniendo más o menos en casa, en la medida que he podido. Y la verdad es que me encuentro estupendamente bien. Todo el mundo debería hacer dieta y deporte. Eso, clarísimo. Y ahora, a cuestión de cuatro o cinco años, tuve un problema de insuficiencia cardíaca. Yo, antiguamente, ya tenía problemas por la presión, era hipertenso. Soy hipertenso, soy también diabético. Y entonces me produjo una especie de ahogo, me faltaba respiración, una especie de disnea. Y tuve que ingresar de urgencias una semana en la UCI. Entonces, me recuperé bien debido al ejercicio que he estado haciendo posteriormente, ese curso de rehabilitación. Y me encuentro muchísimo mejor. Yo, antes, hacía al menos 15 años que no hacía ningún tipo de servicio. Y entonces, no solamente mejoró mi corazón, sino mi condición física general. Me he encontrado mucho mejor, mucho más positivo, mucho más con ganas de hacer cosas. Hasta el punto de que, cuando terminé los dos meses que duraba el cursillo de rehabilitación, me reenganché, por decirlo de alguna forma. Y he estado haciendo gimnasio durante tres o cuatro meses más, también aquí en el clínico. Entonces, solamente puedo que recomendar que la gente se apunte por muy mal físicamente que esté. Aunque no ha hecho nada en toda su vida, pero se va a recuperar con mucha facilidad, siempre acompañado lógicamente de una dieta adecuada. Nací con una cardiopatía congénita. Me operaron a los seis años. Me pusieron un parche. Y la cardiopatía estaba. Luego, a los 22 años, me hicieron una transposición de los grandes vasos. Y luego, pues mi corazón aguantó un tiempo, pero se fue deteriorando. El ventrículo izquierdo fue perdiendo fuerza. Y en 2017, pues mi corazón ya estaba a las últimas y se hizo el trasplante de corazón. En 2018, se creó el equipo de rehabilitación cardíaca del Hospital Clínic de Barcelona. Y entré dentro del equipo y empecé a hacer una rehabilitación que todavía estoy haciendo. Y la verdad es que he mejorado mucho. Yo tengo hipertensión y era diabético. Soy diabético. Y estaba con insulina. A través del ejercicio y de la dieta muy equilibrada, pues he conseguido que me han quitado la insulina. Y bueno, aquí estoy, pues haciendo el ejercicio todavía. La dieta es una dieta que yo me he cogido muy estricta. Y me ha ido bien para ir eliminando medicamentos. Hasta el día de hoy, pues aquí estoy. Como habéis podido ver, hemos hecho una pequeña muestra de un entrenamiento en circuito. En el que también recomendamos que haya la parte de cardiovascular, digamos, salir a caminar. Como mínimo tres veces a la semana. Recomendamos cinco, entre 20 y 60 minutos. Con una intensidad, más o menos, que te canses un poquito. Y que te cueste un poquito hablar. Luego, el entrenamiento en circuito. Como habéis visto, hemos hecho una pequeña muestra. Serían dos, tres veces a la semana. Y también sería una intensidad de Borg de un 7. Es decir, que te cueste hacer el ejercicio y que te canses. ¿Cuándo parar el ejercicio? Cuando tenemos mareo o una sudoración excesiva o de repente noto unas palpitaciones muy intensas. Debemos parar, ver qué está pasando y siempre activar el 112 si es necesario. ¿Vale? No lo penséis. Y lo mejor hacer ejercicio para estar en forma, para sentirte bien y para mejorar tu función cardíaca. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!